La noche, donde, bueno, venimos entre otras cosas, porque como buenas mujeres vamos a hablar mucho más, parece, de lecciones de seducción, por el cariño incondicional que yo siempre digo en mis conferencias aquí en Argentina, que me han brindado los argentinos, yo sé que muchos de ustedes supieron como majo de mí, a través de un video que aparece en YouTube, que yo siempre digo que se requiere cierta fortaleza de espíritu para poder mirar, porque tiene como 12 partes, el video de un tuito más como de lado, como con 35 kilos más, es un poquito patética la imagen de hace 6 años atrás, y que además eso requiere estar haciendo el link cada 12 minutos para pasar a la siguiente parte, yo no sé si eso habla muy bien de la salud mental de los argentinos, pero se agradece el esfuerzo, además hay gente que ha visto el video varias veces, ya esa gente debe ir a la analista mañana, digamos. Tengo una cosa para reprocharte que es que me debes, yo no quiero ser guasa, pero ponele 400 pesos de bombachas y 500 de corpiño, porque cuando empecé a leer el libro obviamente me fui a comprar ropa interior, porque era un desastre, y vos hablas mucho de la ropa interior. A mí me gustaría saber, por ahí una pregunta básica que es, ¿cómo llegaste a decir, bueno, tengo que escribir esto, y dividirlo en los 12 meses que tiene el año, y que influyen absolutamente en el temperamento del hombre y de la mujer? Así es. ¿Cómo se te ocurrió? Porque yo... A ver, fundamentalmente por dos cosas. La primera tuvo que ver con una cosa media radiosa que me empezó a ocurrir, e intento tratar de escucharme esos arrebatos, que fue que me empezó a molestar el concepto de seducción mediático. Esa cosa como que seducen las lolas y el culo, que objetivamente para seducir hay que tener un cuerpo perfecto, que además seduce más, desde lo mediático, la desnudez, cuando yo siento que nada seduce más que una mujer muy bien vestida, como nosotras. Estoy conseguiendo hoy. Donde me empezó a molestar esa sensación, porque a mí me toca mucho trabajar con gente que tiene cualidades especiales, porque no me gusta llamarlos discapacitados. Trabajo mucho con enfermos de cáncer. Y yo me empezaba a preguntar, bueno, ¿y quién les ha dicho a ellos que pueden seducir? Que alguien que tiene sobrepeso puede ser seductor, que alguien que no tiene un pie puede ser seductor, que alguien que es feo, literalmente, puede ser seductor. Entonces esa cosa media radiosa me empezó a motivar a averiguar. Y después empiezo a descubrir, particularmente en una investigación que yo estaba haciendo en Centroamérica, específicamente en Colombia y en Ecuador. Donde me empecé a dar cuenta que las mujeres ecuatorianas y colombianas se autocuidaban en la apariencia física. Primero, mucho más que yo. Segundo, usaban bombacha y corpiño igual, siempre. ¡Muy loco! Entonces yo empiezo a reconocer que yo tenía como una bombacha para la menstruación, la otra bombacha como para taparme como el rollito que me molesta, que es cuando ando un poquito más con retención del líquido. La bombacha para vestido, la bombacha para... Exacto, para un vestido especial, la otra que te sirve... Entonces yo digo, o yo estoy loca, cosa que es absolutamente probable que ocurra, pero yo decía, algo me está pasando a mí porque estas mujeres no lo hacen así. Y lo otro que, particularmente en una villa de Quito, yo llego un día viernes a esta villa y todas las mujeres de la villa estaban peinadas de peluquería con las manos hechas y los pies hechos. Y yo me miro y era un desastre. Entonces, mi primera lectura fue decir, ¿cómo estas mujeres que no tienen recursos económicos en absoluto están con este nivel de producción un día viernes en la tarde? Y lo que descubro es que ellas establecían redes dentro de la villa, entonces la que sabía peinar, peinaba gratis a todas las de la villa, la que sabía hacer las manos, le hacía las manos a todas y la que hacía los pies, le hacía los pies a todas. Por lo tanto, a las siete de la tarde, todas las mujeres de la villa estaban espléndidas. Con lo cual volví a caer en una depresión profunda porque efectivamente yo no hacía nada de eso nunca. Bueno, y ahí empiezo a darme cuenta que para no sentirme tan sola y tan anormal quiero empezar a buscar aliadas. Y empiezo a descubrir que afortunadamente en Chile particularmente las mujeres en general nos tendemos a cuidar para otro. O sea, la mujer prefiere comprarse una remera porque la remera se la ven, que comprarse un colpiño. Esto además se relaciona con mi viudez. Después que yo quedo viuda hace dos años del amor de mi vida, yo un día voy a comprarme ropa interior a los seis meses de haberse ido, porque yo no creo en la muerte. Y cuando estaba con las bolsas en la tienda saliendo, me largo a llorar. Las vendedoras de la tienda se acerquen y dicen yo, ¿a Pilar, quién le pasa? Y yo digo, no sé. Estoy llorando. Yo tengo que tratar de descubrir quién me pasa. Pero quédense tranquila que no les voy a devolver lo que compré, digamos. Esto estaba entambiando. No, no va a devolver los calzones. No, claro, no, pero ante todo uno sigue siendo mujer. Entonces uno podrá estar cagada en la cabeza, pero sigue siendo mujer. Me lo llevo a casa, obvio. Entonces me siento y en la reflexión de tratar de descubrir por qué lloraba, me doy cuenta que estaba llorando porque era la primera vez que yo me compraba ropa con la absoluta seguridad de que él no me la iba a ver. Y yo dije, yo tengo un problema. Porque él ya no está. Y por lo tanto tengo que aprender a cuidarme. ¿Qué es la investigación de la seducción mediática? Particularmente con el tema de esta rabia frente a la seducción mediática, me lleva a empezar esta investigación, que duró como dos años y medio, más o menos. Y que al final me lleva a elaborar un trabajo, las conclusiones de la investigación, que involucran dos elecciones, como tú bien dices. Que cada una de ellas es mensual y que tiene un objetivo y que cada elección está hecha para alguien, pensando en alguien que esté solo y que no tenga pareja, para hombres y para mujeres, para personas que tienen hace muchos años una relación de pareja, y para personas que están conquistando, que yo me imagino que son las primeras que compran el libro. Que son las que están conquistando o las que están muy re mal y quieren tratar de salvar comprando el libro. Lo último que hago antes de escuchar a este tipo me leo el libro. Claro, es un símbolo que la verdad que yo encontré para traducir todos los conceptos. Porque cuando la utilizo, la utilizo como una especie de analogía o de metáfora incluso, para poder reflejar cómo a través de ese signo uno va diciendo, comunicándose a sí mismo y al otro mucho más cosas de las que uno quiere y de la claridad que de alguna manera puede uno derivar. En una de las mujeres que participaron en el estudio, ella había soñado toda la vida con tener bombachas y corpiño de leopardo. Entonces decide en la mitad del trabajo de la investigación comprárselas. Y me llama un día llorando por teléfono. Entonces me dice, Pilar, tengo las bombachas y el corpiño puestos. Estoy adentro del baño y no me atrevo a salir. Entonces yo le digo, a ver, ¿tú le comentaste a tu marido que echaste en este proceso conmigo a la investigación? No. ¿Tú has hablado con él de que a ti te encantaría tener ropa de leopardo alguna vez en la vida? No. ¿Y cuál es tu miedo? ¿Por qué no quiere salir? Y que me da pavor que se ría. A ver, le digo yo, la probabilidad de que se ría es inmensa. Eso 99,9%. No va a dejar de reírse. Lo que tienes que hacer es sácate la ropa interior ahora, ponte tu pijama de siempre y empieza a contarle primero en el proceso en el que estás. Y aún contándoselo y aún diciéndole que estás en este proceso de quererte y de cuidarte y de jugar, van a tener que permitirte por lo menos 10 minutos de risa permanente porque él te va a reconocer y se va a extrañar de ver que de repente pasaste de usar una cosa gigantesca a algo que es sexy y además aprovecha que lo más probable es que además te pregunte y a ti qué te pasó y eso además le genera inseguridad y le genera miedo porque piensa que andas con otro. O sea, todas esas cosas pueden pasar. El tema es la explicitación del concepto y el tema es el cómo uno dentro del espacio de comunicación cuando existe la pareja uno intenta cuidar esos como espacios de juego y te permites la risa y te permites el ridículo y te permites la posibilidad de tú seducir con la panza. Es que es hermoso. Es un momento hermoso. Pero está más linda que nunca más. Está divina y en bola no saben. El elemento seductor por excelencia encontrado en la investigación para los hombres es la sonrisa. Ay, eso en silencio. Porque no se habían dado cuenta las mujeres. No es necesario hablar. Lo que no hay mucha ciencia es sentarse y ser franca con una misma y decir bueno, ¿quién soy? ¿qué carajo quiero? Y a la vez esa simpleza es tan compleja. ¿Tú hiciste el ejercicio de mirar el placar? Yo miré el placar y me miré en bolsa y me pigo. Y que lo que pasa es que una de las primeras lecciones es que yo invito a las personas todas a que se sienten con una silla y abran el placar y lo miren. Estadísticamente está probado de acuerdo a todos los estudios y el mío también de que las mujeres particularmente las mujeres usamos un tercio del placar que tenemos. Los otros dos tercios tienen que ver con ropa que uno tenía de flaca que uno espera ansiosamente volver a usar algún día. Porque además de eliminar esa ropa es como dar la batalla por perdida. Entonces como que uno se mantiene estoica pensando que en algún momento le va a ganar. Hay un desafío cada tanto lo sacáis. Yo voy a ganar. Eso particularmente pasa mucho con los jeans. Que uno lo tiene ahí guardado y cada una vez al mes uno como que se lo prueba diciendo hoy día estoy más deshinchada. El otro porcentaje de ropa que uno usó en algún otro periodo de la vida donde tenía un novio que era artesanal y que toda la ropa fue artesanal y que después uno se volvió más elegante y al final no sirvió pero uno deja porque tiene como un recuerdo como nostálgico. Después el pacar indica el tema de los colores que es otro tema. ¿Qué colores hay? Si hay mucho negro si hay poca falda si no hay faldas si hay solo pantalones si hay mucho jeans pero no hay ropa de otros tonos si los hombres tienen camisas solamente de un solo color si tienen remeras de distintos tonos si tienen diversidad en los diseños de alguna manera es un indicador maravilloso el placar de cuán bien o cuán mal estamos un placar desordenado es una mujer en crisis. Ah, les voy a contar un dato. Ustedes saben por qué las mujeres somos buenísimas extremadamente buenas para comprar zapatos y carteras pero saben tienen claro que eso es así ¿o no? Ya. Porque son las dos únicas cosas que no dependen del peso y que las mujeres compramos sin ninguna atención cuando uno va a comprar zapatos o carteras uno no está ansioso uno está relajado porque uno sabe que le va a quedar bien no va a tener la pelea con el espejo y eso además nos empareja a las mujeres la regia flaca esa generación de que hay que exterminar de la humanidad esa regia se ve o se coloca en los mismos zapatos que yo y nos sentimos un poquitito parecidas por lo tanto hay un tema ahí que la medida en que esa reconciliación conmigo se va produciendo yo puedo atreverme a jugar donde puedo aparecer más deportivo como varón un día otro día un poco más elegante otro día atreverme a jugar con algo elegante medio sport y juego un poco en ese proceso y las mujeres nos vemos encantadoras cuando nos atrevemos a jugar con distintas facetas de nosotras mismas y permitirnos estar un día sexys otro día más inocentes otro día más elaboradas o producidas otro día más naturales yo creo que es parte también del irse escuchando yo creo que en lecciones de seducción es una invitación a escucharse a que nos demos cuenta cómo estamos a cómo estamos con el otro si es que lo hay o a cómo estamos conmigo misma si es que no hay un otro porque al final yo en algún momento me refiero a a que hay que aprender a relacionarse como con una pareja interna y que en la medida en que yo me llevo bien con esta pareja interna negocio me premio me acaricio me castigo me aburro me entretengo conmigo misma yo estoy cada vez más preparada para poder negociar entretenerme y estar con otro porque si no yo espero que el otro venga y se haga cargo de eso que me está faltando o me lo desarrolle o me lo llene o me lo satisfaga por lo tanto termina por no cumplirse o si no particularmente las mujeres caemos en esta especie de adicción uterina que tenemos como por rehabilitar hombres taraos que es una cosa que hay algo yo no conozco ninguna mujer que no haya intentado alguna vez en la vida llevar un hombre como por el buen camino y además cuando más o menos lo merezaste lo saca otro uno aprende o es una invitación a aprender en realidad a tratar de buscarse y de encontrarse en ese camino y para las personas que están solas que podrán decir bueno yo que hago como lo hago yo creo que el gran trabajo y la invitación que todas las lecciones tienen para las personas que estamos solas es tratar de aprender a relacionarnos con esa pareja interna aprender a querernos en ese proceso a sentirnos lindas o lindos para nosotros porque somos queribles tenemos que querernos en ese proceso y creo que con ejemplos muy simples o muy cotidianos lecciones de seducción es una invitación a ese camino de una u otra forma yo creo que se puede producir ese encuentro sobre todo cuando por ejemplo hay una lección que creo es la de Marzo que donde yo hablo de la integración de la mujer buena y la mujer mala ¿tú en cuál estás? me costó un huevo entender eso pero no está complicado no, no, bueno pero cuanto más simple más complejo en realidad y yo me ponía a prueba todo el tiempo mientras leía el libro ¿se es bueno o se es mal? ¿se es bueno o se es mal? en este momento por mi panza sería como la mujer buena pero tardé 40 años ¿no? entonces digo, a mí ser una mujer buena me llegó la mitad de mi vida pero me parecía que tener un poco de las dos y reconocer qué partes de mujer buena uno tiene y qué partes de mujer mala una tiene es lo que nos va a salvar la vida yo creo bueno, de hecho les explico para los que no conocen el concepto es una especie de categorización un poco burda porque la vida es bastante más compleja que esas dos categorías ¿no? pero lo que yo intento graficar en ese capítulo es que uno todas las mujeres y las madres de los hombres en algún momento somos responsables de los tipos que después nos está hablando porque los hombres llegan a tener los hombres llegan a tener esa división también en la cabeza desde un arquetipo femenino también ¿no? pero tenemos que decidir en nuestro crecimiento en forma inconsciente sin darnos cuenta qué tipo de mujer vamos a ser si vamos a ser mujeres buenas o mujeres malas si decidimos ser mujeres buenas que es lo que decide entre comillas la gran mayoría vamos a ser mujeres responsables con pocas parejas ojalá una hijos de hijos de esa pareja no de otra pero muy aburridas en la cama porque eso corresponde a la mala y las malas son las que se ponen corsé son las que se ponen liga son las que la pasan bien claro la pasan bien en eso pero son irresponsables pueden tener muchos hijos no tienen ninguno mucha pareja inestable el tema no es ese o lo importante no es eso digamos lo importante ahí no es la la elección inconsciente porque además uno la hace de acuerdo a lo que le va tocando vivir es que al final para que una mujer asuma en una adultez plena necesariamente tiene que ir a buscar a la que dejó botada y ahí es donde está el equilibrio interno yo tengo que ir a buscar a la puta que llevo dentro digamos y entender yo ya la fui a buscar no me llamás no la encontré una señora que llevaba 20 años de casada me decía pero Pilar como yo voy a empezar a seducir a mi marido ya si ya ya paga yo le decía pero por qué si después de 20 años tienes mucho más herramientas de lo que tenías el primer día para poder seducirlo lo conoces mucho más él te conoce profundamente tiene menos miedos menos temores al ridículo menos mucho más espacios de confianza se supone que has mantenido ese tema por lo tanto lo que tienes que hacer es darle tiempo porque de hecho todas las investigaciones de sexualidad lo que terminan por probar es que la pasión no disminuye con los años lo que disminuye son la cantidad de ejercicios voluntarios que la pareja hace para despertarla y eso es muy distinto si antes la pareja se proponía salir dos veces a cenar fuera a la semana después esa pareja pierde la voluntad porque no me van a decir que no hay un problema de tiempo que hay un tema de chicos porque yo probablemente a lo mejor no tenga el dinero para salir dos veces a la semana después pero puedo hacer esa cena en casa y puedo poner velas en casa y puedo poner música en casa y yo me puedo poner hermosa en casa y puedo mantener el espacio desde la voluntad para cuidarme y para cuidar al otro y eso pasa por un tema de conciencia porque si seguimos echándole la culpa a la rutina a los años a la vejez a la menopausia al trabajo a los chicos entonces objetivamente nunca vamos a poder hacernos cargo ni ser felices yo creo que no yo creo que cuando uno tiene conciencia del otro si nosotros muchos de ustedes trabajan y yo les aseguro que han hecho esfuerzos increíbles por mantener sus trabajos han tolerado cosas han tenido paciencias sobre cosas se han levantado a horas que por amor no lo han hecho y eso es por entender que el trabajo parece que uno lo puede perder pero resulta que la empresa que se está yendo a quiebre en América Latina es la familia y es porque no hemos entendido que construir una familia es una empresa en la cual hay que darle tiempo en la cual hay que darle esfuerzo en la cual hay que tener paciencia y tener tolerancia en la cual hay que tener renuncias y no en una posición horrorosa sino entendiendo que en la medida que uno pule el alma es cuando más feliz es nada de lo fácil nos genera crecimiento personal las cosas que nos hacen ser mejores personas son todas difíciles y por eso yo creo que si hoy no entendemos que tenemos que desarrollar la fuerza de voluntad para el autocuidado y para cuidar los amores nosotros vamos a perder las cosas más importantes de la vida tenemos a veces más posibilidades económicas que emocionales para poder cuidar los afectos y cuando nos estemos yendo de aquí lo único que va a importar es lo que hayamos hecho puertas adentro puertas afuera nos van a olvidar al día siguiente y lo que importó son los lazos que hicimos adentro de nuestras casas con los amores que si teníamos con los que fueron incondicionales con los que nos toleraron y con los cuales nosotros también toleramos y por eso que al final el proceso de autocuidado de autoseducción es un trabajo hermoso de reencuentro con lo que uno es ni más ni menos que eso mi abuela tiene 94 años mi abuelo falleció a los cuando ella tenía como 70 y hasta el último día de la vida de mi abuelo cada vez que mi abuelo llegaba a casa mi abuela trabajaba con él en Fuente de Soa le cosía la ropa a los cuatro hijos cocinaba lavaba la ropa en la tina de baño ella se pintaba los labios mi abuelo nunca la vio cuando llegaba al trabajo y no le tocaba llegar juntos con los labios sin pintar y eso para mi abuelo era un detalle maravilloso que al final mi abuelo muriéndose le dice a mi abuela vieja píntate los labios y no me quiero ir sin ver eso y yo creo que eso a la larga tiene que ver con un ejercicio voluntario me imagino que muchas veces mi abuela tiene que haber estado con ganas de matar a mi abuela era un hombre muy jodido clavaba en la piel labio exactamente y sin embargo había un acto de amor permanente que sobrepasaba la rabia o el enojo del momento y que tenía que ver con una decisión y que otra vez vuelvo a mencionar el concepto del cual puedo ser un poquito insistente del tema del ejercicio de la voluntad que llevaba a que eso fuera así entonces yo creo que algo nos está pasando y que no es bueno que objetivamente hoy día cuando nosotros nos preguntamos si somos felices y si somos más felices que la gente que vino en un barco de Europa a Argentina con todas las dificultades que eso implicó la respuesta es que no parece que no y resulta que antes habían dificultades reales para poder vivir donde no estaba el hervidor de agua donde no estaba la tostadora de pan donde no estaba la lavadora donde no estaba el microondas y sin embargo hoy día nos reímos menos de lo que se reían nuestros abuelos cantamos menos también entonces hay algo que estamos haciendo que no hace que reconozcamos las oportunidades que hoy sí tenemos que creo que tenemos todas o por lo menos dependiendo de la voluntad todas las que podamos acceder con ese esfuerzo y no se nota no se nota en nuestros chicos tenemos una generación de niños que está perdida porque tenemos una generación de papás acerebrados que se les ocurrió estúpidamente ser amigos de sus hijos y la recontra cagaron con eso sí donde no hay límite donde no hay aprende tú sí escucha hijo porque si no lo puedo la van a chingar exactamente me reclama a mí pero tiene que ver con el tema de la disciplina y siento que tanta tecnología que nos tiene tan conectados pero tan poco comunicados de verdad que no es lo mismo objetivamente hace que que estos procesos se pierdan donde donde esto ha ido perdiendo valor y quizás por eso tenemos chicos teniendo sexo a tan temprana edad ellos necesitan tocar y necesitan que los toquen y probablemente sus padres no lo hicieron con la frecuencia ni la intensidad que necesitaban cuando eran niños y al despertar el erotismo encuentran que alguien sí lo puede hacer con todas las malas consecuencias que eso puede traer pero que tiene que ver con la responsabilidad de cómo nos estamos amando y yo creo que ahí hay mucho que hacer y que cuando uno se autocuida en este proceso tiene más posibilidades de entregar un amor real a los otros y siento que que debe ser un esfuerzo consciente es que la seducción tiene más que ver con el misterio que con lo evidente tiene más que ver con el sentido del humor que con un cuerpo perfecto tiene más que ver con la inteligencia o la capacidad para tener una buena conversación o un buen encuentro con el otro tiene más que ver con aprender a cuidarse y con tratar de no ser seductor que con proponérselo todo el rato y con eso yo la verdad que quedé muy contenta retomando un poco lo del principio con lo que me hizo generar la investigación porque cuando yo me empecé a enrabiar con este concepto de seducción mediática y descubro la investigación que me estaba validando mi rabia yo siento que que de alguna manera le di la posibilidad humildemente la pequeñez que soy a gente que que sentía que no podía seducir y les cuento como anécdota que en Chile se me acerca una pareja después de una conferencia de otro tema de una de las ocho investigaciones que tengo y se me acerca una pareja y ella se larga a llorar y él me me dice Pilar yo tengo la mitad de mi cuerpo quemado porque me quemé de niño hasta antes de leer tu libro yo nunca había podido hacer el amor con mi mujer con la luz prendida siempre durante 15 años de matrimonio la hacía con la luz apagada porque ella si bien podía tocar las cicatrices de las quemaduras yo no quería que las viera nunca me vestí o me desvestí delante de ella siempre he salido o salía de la ducha vestido del baño durante los 15 años de matrimonio tenemos dos hijos después de leer tu rabia y tu planteamiento de cómo seducía a alguien con el cuerpo quemado yo te quiero decir que ya llevo una semana desnudándome al frente de mi mujer a mi solamente con esa historia me paga o me vale el esfuerzo de la investigación de los dos años y medio si alguno de ustedes después de leer el libro le pasa algo adicional a esa historia bendito sea Dios bueno y como nosotros podíamos estar hablando aquí hasta las 3 de la mañana yo me quiero empezar a despedir y agradecer de verdad Maju tu generosidad tu cariño tu incondicionalidad para venir a acompañarme en esta especie de tertulia que hemos tenido y de verdad gracias a ustedes por el cariño por la incondicionalidad y por por tener el regalo de darnos todos el espacio de detener por un segundo el tiempo para para empezar a pensar acerca de la vida yo creo que que hay muchas cosas que tenemos que tener conciencia y que no son tan complejas que a veces pasa por entender que la vida es tan simple como que de lo bueno se goza y de lo malo se aprende y punto y cuando uno logra entender esa lección parece que estamos un poquito más preparados para poder amar con una mejor calidad de vida así que gracias por estar aquí gracias a la editorial gracias a Alto Palermo que también nos ayudó mucho en toda la gestión y gracias a ti con todo este cariño muchas gracias gracias a ustedes gracias 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 Gracias.